Mientras tanto, en Chimbote, galenos de E-Salud denuncian descuentos irregulares en sus haberes del mes de julio. Los dirigentes del gremio aseguraron que los descuentos han sido realizados al azar. Al inicio de la cuarta semana de la huelga de médicos de E-Salud y tras la advertencia de un posible inicio de procesos de despido, los dirigentes del gremio médico denunciaron descuentos irregulares a sus haberes del mes de julio. Se quejan de haber descuentos en sus haberes, en su boleto de pago, pero que oscilan entre 500 a 1.000 soles. Los médicos dirigentes del Hospital de E-Salud 3 de Laderas del Norte, Miguel Saldarriaga y Erick Valenzuela, señalaron que el personal administrativo realizó descuentos al azar al 10% de los médicos, en montos que oscilan entre los 500 y 1.000 soles. Aproximadamente esto va entre un 15% a 20% de colegas a nivel nacional, o sea no se ha descontado a todos en forma normal. ¿Aquí en la sede? En la sede hay algunos colegas que sí han mostrado su... ¿Hace cuántos casos hay? ¿10, 20? Más o menos unos 10 a 15 colegas. Advirtieron que a nivel nacional ya tomaron sus medidas en contra de los descuentos y también por las advertencias de despido, indicaron que la Organización Internacional de Trabajo admitió una demanda por las medidas que viene adoptando la entidad tras el inicio de su huelga general indefinida, iniciada el pasado 7 de agosto. Y responsabilidad, esto nos da muestra que los que trabajan en la zona administrativa simplemente cumplen órdenes sin mediar un criterio. Nosotros instamos a todas las autoridades de salud y a las autoridades del Ministerio de Trabajo que se sensibilicen y hacemos un llamado al presidente de Ollanta que mire a E-Salud y que solucione de una vez porque este es un problema social. E-Salud y que solucione de una vez porque este es un problema social. ¡Gracias! ¡Gracias!